Todos me dicen en negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen en negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu rebozo, llorona, porque yo me muero de frío. Tapame con tu rebozo, llorona, porque yo me muero, me muero de frío. Cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo... Cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo... ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? Ay, de mí llorona, 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 llorona. Ay, de mí llorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mí llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es el martirio Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar Y es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad Y es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad Ay, de mi llorona, llorona, llorona De azul celeste Y hay de mi llorona, llorona, llorona De azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Oh, 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 oh Ay, de mi llorona Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video